Buenas Bueno Otro Juego raro Que me había dicho uno Es un Tycoon De queso Pelar las papas Fua La mierda de Tycoon Que lo tengo que hacer de todo y que tengo que cortar las papas A ver que tenemos Tira, ¿no? Freír las papas Tengo que freír también Vamos a ir a llenar el paquete Llenar el paquete Llenar el paquete Recoger Ahí van Ah, es que es Estos Tycoon no me gustan Estos no me gustan Estos no me gustan Porque tengo que Coger Y darle Toque Contratar trabajador 1 Tomar Tomar No me gustan No me gustan No me gustan No me gustan Solo tengo lo que tengo en la mano Lo tomas a poca dejas ¿Qué es esto? No quiero para nada Pesaos Recoger Dar Trabajador 2 10 dólares Levant Venga Esto es el chat, ¿no? Es el tonal Ya puedo coger A este Son 15 Necesito la buena mirada La carta 6 segundos Lo que tarda Voy No puedo añadir mesa Vale, puedo ir haciendo esto Rechazar Free Pops Auto Gratis Recoge Gratis A ver Con el culo Estos se aprovechan De una manera Vamos a subir un poquito más el volumen Para que lo escuchéis bien 5 cochinos No se, uso el solo No se, uso el solo Eh, vale ¿Dónde está esto? Aquí Inicio No se, uso el solo No se, uso el solo A ver que os pongo Sí, vamos 4 patatas Por 5, 20 5, 25 No me da 30 Fuera Fuera Llenar el paquete Venga Tenemos 20 Añadir mesa Venga Venga Esto Vale Te doy una Venga Sí, señor Toma tu patatas Bueno, tú Pírate ya Eso Dame 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 Un tercer Trabajador Venga Tú vete Eso Vale Tardamos un montón Dane Año Año Yo te aporo 100 0 Esto Que gratis ¿No? Dame un sumo Aprovecharlo Amoratis aprovecha siempre 3, 4 ¿Qué me dieron aquí? No lo sé Vamos a coger una de estas 25 Y con esto hacemos eso Aquí tenemos 4 1, 2, 3, 4 10 millones 1 millón Venga Coman ustedes Rico Y de verdad que hay 20 Y aquí 5, 25 Más 5 30 Mida para una mesa Otra arma de una expendedora Dudo que me voy a dar mucho más dinero Tomar Añadir mesa Han venido 2 1, 2 2 Oja No alejáis que es que no No hay más, no hay más Solo hay... Bips Es grande por cada uno No hay más No hay más Aquí darán 5 por cada uno A ver ¿Cuánto darán? Normal dan 5 por cada uno A ver ¿Cuánto darán? Normal dan 5 por cada uno A ver estos cuánto dan Lo que son bips Hay más Una palabra que no es un plato entero Por dios No sabes que pueden oclar ¿Cuánto? ¡510! Ostias No sé si esto dará dinero o no Espera 7 8 9 Contratar al camarero 3 bips Wow, mi ratón Añadir la mesa Añadir la decoración Eh, si queda dinero Si queda dinero ¿Cuánto da? De 4 en 4 Ojo Eh, añadir mesa Añadir mesa Máquina expendedora Que hay aquí para comprar O tener transportador 15 No 785, por favor 75 250 300 Y ya lo tengo todo Ya se lo doy yo, ya Que me hayan tocado Que me hayan tocado Estos son aros de cebolla Sí Que me hayan tocado Dos bips Ha sido suerte Una de aros Y una de patatas Una de aros Y una de patatas Eso no sé Sobal,уса la última Eso no entiendo Que last Y... esta Y una de patience Y la respuesta Que Pero un Lamu Y cuánto me da hasta me queda prenderla, a ver, 4, 9, ahí me lo he leído, la otra me da 5, me da 4, 16, 16, hay dos aves de cebolla, pum, pum, dos patatas, no te he dicho esto, arroz de cebolla, pero este mira, este da 4, ah, 5, daba 4 antes, a cobrar, a cobrar, a cobrar, a cobrar, esto no quiero, quiero aquí, qué madero, hermanos, ya estoy yo, espérate, si no quiero limpia, venir de colación, consigue el segundo piso, cuánto me da, 4, y esta cuánto me da, 16, pero me da esa 5, 3 vips, cobrar, allí que había, lo de las pizzas, y pare, espérate, ahora, 3 dólares de cebolla, 1, 2, 3, vale, pues mira, tomar, 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 para mí, son 750, 850, curación, 800, Dios les bendiga, a ver, joder macho, investigador de pizza, no entiendo, no entiendo, no entiendo, no entiendo, 120 mil, 85 mil, añade el mensaje, 360, máquina de vender, 250, cuánto me da esta, 30, te imaginas, no creo que tanto, 24, pero está bien, está bien, joder, tanto que está bien, 40 mil, 80 mil, brillos, habrá otra tercera, ahí, lo dudo, ya no, es que no podían dar tanto, es que yo A ver, añadir decoración y aún debe haber otra de decoración. ¿Esta me da? ¿Cuánto? Cuatro. Epa. Tomar. Me iré decoración. A ver si es que no. Aquí este me da dinero. ¿Cuánto me da? Cincuenta y cuatro. Ya decía yo que sin decir algo ya mal. Ocho. 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 Tengo que explorar a 1000 Bueno, ya me voy a dar 1000 Voy a bajar A cobrar A cobrar Voy a subir A ver que hay 1500, nada No, bajar 80 a cobrar Vamos a construir una cosa más Vamos a ir este regalo Y lo dejamos 20 minutos de vídeo Está bien Nada por dios No, no quiero esto Cobrar No No Cómo ¿Cómo está? Tiene que ir dentro de poco Mira, cobrar Esto también Cobrar Subir O sea, comprar Me voy a montar una mesa A ver mi regalo Que me han dado Ah, bueno, hay dinero Pues vamos a comprar esto Si no se compro esto Ahí ya esta Bajar Vamos a cobrar, vamos a cobrar Vamos a cobrar Vamos a cobrar Este ha estado Bueno Hay ahí Un aprobado